¿Quieres que tu mensaje llegue más allá de las cuatro paredes de tu iglesia? En OVMTV te ofrecemos servicios de transmisión en vivo de alta calidad para que puedas compartir tus servicios y eventos con una audiencia más amplia. No importa dónde estén, con nuestra tecnología de streaming, tu congregación podrá conectarse de cualquier lugar. Haz que tu voz llegue más lejos aquí en OVMTV.